Y continuamos ahora con qué? Y ahora, este, no sé, es el mejor lujo que, no sabe qué lujo Hace rato que no vemos algo El lujo que tenemos hoy del lujo Eh, se lo explico rápidamente Rápidamente, sí Veo qué zurdo Me da con lado Prepara, la levanta Dice, toma a gordo, porque le tira al gordo, por eso le dicen gordo Le tira a gordo, nada, no vas a llegar ni loco Le tira un palo, pum, ping, sale por tres metros, sale el gordo y dice, ah sí, mirá que es el que estoy Va el gordo, va, va, sale, llega a la puerta, sac chile, pega a la puerta, va, viene, va, viene, va, viene y va, viene Tantazo, ¿se entendió? Y hablo mexicano mejor que castellano Bueno, vamos entonces a ver el lujo que es buenísimo para grabarlo Ya lo pasó, pero no se lo puede perder Vamos Seguimos en Padel para Todos, tenemos ahora, ¿qué tenemos ahora? No es tanta mala suerte, vas al cuadro, te sortea, Melilla jugó un torneo de Mar del Plata, ciento, doscientos mil millones de euros Puntaje, te toca, primer cuadro, Malacal, Saderito, pareja fuerte, te toca, Gallito, Díaz, Velotequín Tanta mala suerte no puede tener, ¿cómo te puede tomar el primer partido esa pareja? Bueno, un partidazo realmente para esta, bueno, para esta distancia, pero bueno, lo tenemos aquí en Padel para Todos, ¿eh? ¿La remar o Malacal, Saderito? Muchísimo Partido entonces de primera vuelta del PPT de Mar del Plata, bueno, ya lo vemos a Juan Martín Díaz Sí, ya se pueden imaginar con esa genialidad, empieza el punto Sí, Juan Martín Díaz, de espaldas a nosotros, junto con Fernando Velazteguín Y del otro lado lo tenemos a Gerardo Derito en la derecha y Gastón Malacalza en el revés de la cancha, frente a nosotros en este momento Bueno, un partido realmente muy muy duro, sí, una de las parejas, bueno, Derito con Malacalza jugaron muchísimos años juntos en Argentina, por supuesto Sí, mientras vamos ahí a Velazteguín salir, sí, pero que no llegue a esa pelota Fue pareja número uno de la Argentina, como decíamos, durante muchísimo tiempo Y bueno, con muy buena performance Entre la pareja 5 y 8, ubicados durante muchísimo tiempo Y bueno, es un partido realmente muy muy duro, sí, para esta primera vuelta Lamentablemente, bueno, para Derito Malacalza Un rival muy difícil y bueno Tanto Díaz Velazteguín como que También Esperaban un partido un poquito más leve en la primera instancia Pero bueno, ahí lo tenemos a Gastón Malacalza Llegar A esa pelota y definirla Con respecto a las características, bueno Es una pareja clásica, Derito con Malacalza Un jugador de revés con muchísima potencia Con mucho trabajo físico, sí Y Derito, un jugador con una bandeja excelente Un compañerazo realmente para todos Es un jugador que suma constantemente Realmente es uno de los mejores jugadores del circuito Del lado a la derecha Siempre va a rendir Un físico impecable también Y bueno, con Malacalza Han cambiado muchas veces Han jugado con distintos compañeros Pero bueno, han terminado jugando juntos Se ve que sin duda arma una muy buena pareja Ahí se coordinan Y se conocen muy bien Ambos jugadores son de la ciudad de La Plata Así que bueno Como decíamos durante el circuito en Argentina Han jugado mucho tiempo juntos también Bueno, acá lo vemos a Juan Martín Díaz y Velazteguín Que obviamente para cualquier pareja Esto es algo importante tener en cuenta Que es preferible tal vez Encontrarlos en esta primera instancia Y de hecho Las veces que no han ganado los torneos O que no ha llegado a las finales Díaz-Velazteguín Evidentemente los partidos más difíciles para ellos Son los primeros Donde los contrarios los pueden encontrar Un poquito más relajados Pero una vez que van tomando confianza Durante el campeonato Ahí por muy poco Gastón le pegó realmente muy muy bien Y se le fue al vidrio por muy poquito Decíamos que En realidad para las parejas Bueno, tomar a Díaz-Velazteguín En la primera vuelta es mejor Que en las últimas estancias Porque están muy afilados Y bueno, están Muy buena esa jugada de Gastón Malacalza Fíjense cómo está defendiendo ahí Acá vendría un globo, ¿no? Para tratar de armar un poquito el punto Fíjense también Todas las pelotas a la reja De Velazteguín Constantemente molestando Y ahí la definición Y el premio Como decimos nosotros El premio al buen punto Al trabajo Para Gastón Genialidad Por muy poquito a Gastón No se No la pudo definir Bueno Juan Martín Díaz En eso siempre es implacable Muy bueno Y Fernando se equivoca En esa jugada Le abre muchísimo el ángulo Y bueno Juan Martín Díaz Si bien trae todo Pero ahí había quedado Un poquito expuesto Decíamos que Si notan Velazteguín Constantemente Es un jugador muy ordenado Pero siempre está buscando Las rejas Siempre está tratando De lastimar Si con tiros que tal vez No sean tan rápidos Tan complicados Pero bueno El globo de él Sin duda uno de los mejores De todos los jugadores ¿No? Siempre El globo lastima muchísimo Llega muy incómodo Al rival Y ya desde ahí Él empieza a lastimar Con el punto Y noten la terminación Como él lo hace mucho Hacia arriba Si Bueno Esto es algo increíble Pegarle como le pega Esa pelota Y seguir el punto Como si nada Y ganarlo Esta es la genialidad De Díaz Velazteguín Primer set Bueno Fue ganado por la pareja Díaz Velazteguín Por Seis jugos a uno Y este segundo set Se ponía muchísimo más parejo Ahí fíjense Como él amaga Pegar fuerte Para adelante Y termina jugando Una bandeja Bueno Y eso es lo que decíamos Que constantemente Los rivales Están recibiendo Una pelota distinta A la que esperan Ese cambio de ritmo Es lo que logran Ellos Hacer muchísimo daño Con estos tiros Excelente Ahí como llegó Gastón Y por muy poquito No pudo Definirlo Ahí a veces Muchas veces Se encuentra el rival El apuro En tener el punto Prácticamente terminado Pero es muy difícil pensar Que la pelota siempre vuelve Y esa es una de las dificultades De enfrentar a Fernando Velazteguín Y Juan Martín Díaz Muy buena Ahí como maga Pegarles Lo que decíamos Constantemente Haciendo lo contrario A lo que Juego de las tribunas Juegos aún A su favor Pregunse De esta forma entonces Llegamos al final De Padel para Todos Pero tenemos que Tengo que decir La misma pelotudeza Que hace dos minutos De Chayán Entonces vamos Uno Dos Tres De esta forma entonces Llegamos al final De Padel para Todos Pero Escuché este Tenía el teléfono Cuando estábamos allá afuera Tres veces Dos milas me enganché Es terrible Lo que engancha a este muchacho ¿Qué tiene ese teléfono? Es mágico Es mágico Porque ese Chayán Era en base chico Entonces es una cosa de loco Bueno Tenemos el sorteo Y Rubén va a jugar el fin de semana ¿No? Así es Voy a jugar el torneo de teléfonos De drive y de revés De derecho Yo también juego Pero de lado afuera Porque adentro es un mes Bueno Les recordamos Torneo de 10 puntos Que va a estar cubierto Por supuesto Por Padel para Todos El otro fin de semana Tana va a ser 120 puntos De 16 al 18 Rollero en Capital de Córdoba Y ascenso de 7 puntos En teléfonos El otro fin de semana siguiente Bien Ganador es Tana Robert Es de 02945 Es de Esquel Chup Tana Y de mujer La llamo yo Pero me quedé un poco lejos Pero el amor a la distancia No hay problema Bueno Ahora sí Muy lindo Siguen viniendo jugadores Vienen de todos Internacionales Sí Bueno Ahora sí Nos vamos a Muy bueno Lo de Marcelo Ibania Lo que creo No se lo pierdan Acá abajo está saliendo Padel Tugué Entra en la página Y ahí puede colgar imágenes De todos los jugadores De todo el mundo Es un gato ¿Cómo sabe? Ahora sí Nos vamos hasta la semana Que viene Coquerico Con más padre para todos El ingeniero Vasquel A laburar Va a laburar el ingeniero Vasquel Entonces dice Buenas, ¿qué tal? ¿Es todos hombres? ¿Es una de las fábricas? ¿Es todos hombres? No, ¿y cuánto tenemos laburadas? Hay un año y medio Más o menos Este proyecto Un año y medio Está bien El ingeniero pasa una semana Y dice Che, ¿cómo se arreglan con las minas? No, no, acá no hay minas ¿Y cómo se arreglan? Y dice No, pasamos la burra No, gracias Yo paso, dice A los 20 días La tenía más hambre Un mes más o menos Che, dice ¿Cómo es que me dijiste ¿Qué hacen con el sexo? Acá dice No, pasamos la burra No, no, gracias No, paso, paso Un mes y medio Ya el ingeniero Viste que se arreglaba las paredes Dice Che, ¿cómo hacen? Y ya le dijimos Que nosotros Nos juntamos los viernes a las 6 de la tarde Y pasamos la burra Y bueno Dice El viernes voy Véngase, véngase Acá un par de cuadras Ahí en el lago Nos ponemos ahí Bueno Entonces llega Ahí está La burra Como tomando agua ¿No? En el lago Y está una cola atrás de negro Todos los negros ahí Haciendo la cola Entonces Llega un ingeniero Déjelo pasar Déjelo pasar El ingeniero Que pise el ingeniero Gracias, gracias Llega el ingeniero Le levanta la cola al burro Y se baja los pantalones Y salta Che, no Dice el burro Para pasar el lago Las putas están en frente Dice Aquí tenenos ¿Qué te fae? ¡Te afirma!